En México, los partidos políticos se encuentran en el último lugar de confianza ciudadana. El 76.4% de la población de 15 más años dijo confiar poco o nada en los institutos políticos mientras que 21.8% dijo tener mucha o algo de confianza en ellos. Una encuesta nacional de cultura cívica, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revela que de los encuestados de 15 más años, 73.4% dijo saber o escuchado lo que es la democracia. De ese universo, el 52.7% de la población manifestó sentirse muy o algo satisfecho con respecto a la democracia en el país, mientras que 46.8% dijo estar poco o nada satisfecho. La medición en el rubro de representación política reveló que 30.2% de los encuestados están muy de acuerdo con la frase. El voto es la única manera que las personas como usted tienen para opinar sobre lo que hace el gobierno.